Me gusta el papa, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del camisero Me pide el piscota, la mujer del patrullero Y la del copero, me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere antrafe La mujer del parateca quiere górmeme La mujer del pechomar quiere palacame La mujer del guerrero quiere hierrame La mujer del estrapero quiere modime La mujer del panicero, mi currucho, me La mujer del patrullero quiere aplaudarme La mujer del patrullero quiere un trago Me gusta el papa, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del camisero Me pide el piscota, la mujer del patrullero Y la del copero, me está pidiendo fuego Me gusta el papa, la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del camisero ¡Suscríbete al canal!